hola chicos soy Garro Negra vamos a hacer aquí un vídeo de arena vamos a ver hasta donde podemos llegar que ya sube poco tiempo 25 minutos para que cierre vamos a ver si podemos llegar a G1 o G2 al menos tal vez se van a buscar a todo el team si ya me stunían ahí al maripuzón a ver se limpió no 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 ¿no? Ahí recuperamos un poco, tenemos que bajarnos la paladina, vamos a tunearla o no, la tuneamos Estos son los propios mierda, vamos luchan, muy bien, vamos matalo, matalo, aquí nos demora un poco Me gustaba el doble luchan, a ver como nos va Yo creo que esa praja es el Nemesis, así que no creo que matemos a su defensa en la primera ronda Lo pone ahí con el dragón de viento, cargamos todo y lanzamos todo en uno Lo dejamos, ven, era de esperar ahí Ahora volvemos a cargar Y ahora si deberíamos llevarnos el ultimo Tuchigo, 200 todavía Y yo corto siempre, me voy a matar RD Wars, se suba rápido ese bicho de oscuridad Y no le vamos a dar Acá poder intentar igual El doble luchan Si sale todo bien, barramos con todo y solamente quedaría perna en pie De ahí 4 contra 1 la verdad que deberíamos andar bien Porque si la pasiva es destruida es bastante molesta Pero con el primer lucho vamos a continuar su pasiva Igual como el timo anterior, cargamos con el dragón de viento y vamos por la ronda Ven ahí se activó Más está incluso el medidor Bueno aquí perdonan, no fue más rápido que ese luchan Dime un luchan ahí Pero bueno aquí Una vez que nos queda tenemos que matar esa triana Y ahora 3 mod Contra 1 Deberíamos andar bien Vamos rompe defensa Muy bien Se sacó ahí los buffs Un crítico por ahí Nada Creo que no haga tantos turnos para que no bloquear su pasiva Un crítico No fue crítico Damos buff de ataque Vamos a matarlo El básico Miren Tal vez será Ese era mi miedo que Tantos Tantos violen Y hay que tirar su pasiva Tal vez será Se hizo larga Se hizo larga esta pelea Una pelea que debería haber sido bastante fácil Se nos largó Perna de mierda Y su pasiva No sé cuántos turnos lleva pero ya nos está dando miedo Así que nos rompemos defensa Bueno Bueno si no lo mato ahora Vuelve a reír ese perna Yo Abandono mejor la La pelea Ya Está muy largo Así que Chau no Y que en 20 minutos Vamos a probar este link El tiempo sigo avanzando Te voy a ir mejor Mirá arriba Mátalos Se fue la vacía Ahí tendrían Para Los Inggros Pero Aquí tendrían adorable Y Y Y Y Y o rompe defensa ya está listo vamos a cambiar la defensa tiro a provar una con los bares con él A este Andruidad Cuidamos por en la gate Y bueno, la oscuridad Ahí está esa gatita Ahí está Podemos este team Ahí sí Así que no se había cambiado Me da miedo Con el lift de fuego Están bastante cabronas las defensas Voy a probar acá Espero que Iris No active el revenge Y estunea a alguien Si no La verdad es que vamos a morir Aguantar perna por la cresta Vamos a matar la gris por lo menos se estuñó este modelo queda muy lo básico de la migla y aguacar probemos aquí la velocidad el líder este núcleo de viento hace su pega vamos a romperdefensa vamos a romperdefensa vamos acá 43k está bastante bien ya no soltó bien este ataque cuánto tiempo queda, 12 minutos estaba muy lejos el grado de los top ahora hay el speed luchan ahora hay el speed luchan ya no ya no ya no 30 minutos dentro de la lucha ya no como modo siren las 2 las 2 sonленas altas este ruch muy bien lo bueno es que no limpio el buff de ataque la pump back aquí podemos armar menos lo mismo las mismas defensores vamos con el mismo ataque a ver si tenemos la misma suerte este muerto sueño puede ser que el trasnoche fue por nada ni cerca de lo que quiero llegar algún día ojalá el g3 me stunnieron a pump back intento romper defensa rompe rompe aquí muy bien muérense estamos c3 vamos a estar con esto quedan 9 minutos a ver si llegamos al g1 que sea ahora alcanzamos a hacer un refil más de alita y terminamos vamos a tunear vamos a por este orión otra no vamos a matar ese bicho mierda muy bien carguemos alitas carguemos alitas podremos ir con esto espero que esa beta no sea tan rapida a menos que no ponga inmunidad cuando le toque golpea a silos es rápida tiene esta barra ahí pero no creo que nos deba cortar el combo chuta mire perna y mierda resistió no a ver a ver si lo matamos todos aquí muy bien mueren con lo justo yo creo que me falta más mejores runes a este bicho antes me acuerdo que tenia mucho mejor runeado no 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 vamos con esto no 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 tampoco difícil entrar g1 me faltó tiempo empecé demasiado tarde el rush fue error mío de todas maneras como dato el servidor se actualizó y ahora la arena para todos termina una hora antes se cambió al a la hora de de verano parece de aquí el juego de la escena no 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 la no 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 Por lo menos un cambio de hora va a estar bastante bueno, así no hay que quedarse tan tarde Una hora menos bienvenido sea, así que está buenísimo Y acá, podría arriesgarme a morir, ya vamos con esto, no No tenga tanto HP así, matarlo rapidito, no sea tan rápido ese tritón Vamos luchan, pórtate bien Pártale la madre a todo acá Falta un poco Falta otro poco ahí también Ya pero estamos, bueno ya matamos a ese bicho de fuego Nos fue bien aquí, así estamos ya dentro el G1 que sea Parece que nos ganaron un combate Está un poquito tanque Necesito algo para ir matando rápido Podría probar ahí pero me da miedo la gata y que no la podemos matar Ya están todas full, están defensas Parece el anterior pero ahora le pusieron un Q ahora sí que no Vamos por esta manera Espero que no me stuneen al mariposón nomás Vamos lucha en barra con todo acá La mariposa aguanta La mariposa mierda Vamos contraataque aquí Usamos esto Matamos a ese perna Que bien, matamos a los dos Un tomo de tiempo, un minuto Entramos al G1 Así matamos uno más para asegurar ¿Qué podría ser este? Vamos por este A ver si resulta ¿Cuánto queda? Uh, parece que ya se terminó el tiempo Bueno, déjame ponernos más hasta el final Dignamente hasta el final Ahora sí quiere cargar la barra un poquito más rápido Vamos a ver los puertas de bien reseté aquí Muy bien Me stunearon Aquí te deberíamos matarlo A ver si cuenta esta pelea Esperemos que sí Victory Muy bien A ver si alcanzamos otra Por tiempo yo creo que ya estamos más que listos A ver si es rápido Si alcanzamos esta batalla Oh, no me dejó Bueno chicos Lamentablemente empecé Muy tarde el rush Yo creo que había buena Buena posibilidad De quedar más alto Gane muchos ataques Yo creo que Algunas combinaciones que había creado ahora Está yendo bastante bien Así que me tenía mucha fe Miren aquí Gané una defensa Me atacaron un poco Así que bueno Yo creo que con mayor razón aún Debería haber inspirado aún A Amarto Creo que está Bastante buena esta defensa Bueno, vamos a cambiar Volvemos aquí a lo que Tenía antes Que es para no bajar tanto De De rank Tenía este De acá Y si no me equivoco Hacer leech de fuego Estaba probando Bueno Si no importa que me maten Se le da igual Ir bajando un poco Para Para después poder Poder pelear Las pelas que Que me dan la alita No tan complicado Pero tampoco No me gusta a mí Quedar tan Tan bajo Algunos bajan demasiado Ponen un mob aquí O Ponen algo demasiado Fácil Y Terminan bajando C1 O más Bueno Según esto Deberíamos quedar entonces G1 Ya chicos La otra semana Espero poder Empezar Antes El rush Creo que Por lo menos Con esto Me di cuenta Que puedo Aspirar Más alto Y A ver Si nos da algo Antes de irnos A ver Podría Hacer Un 5-3 Antes de irnos Nada Hubiera Hacer Hacer Demasiado Bueno Aquí Como se pegó Ya me estaba emocionando Ya chicos Dejo el video hasta acá Ya es bastante tarde Ya tengo bastante sueño Así que A descansar Nos vemos mañana Que estén muy bien Buenas noches Chau chau Ya los País Bien Si Yo Poe Bar Buenas noches Gracias.